Bueno, estamos acá con el doctor Armando León, el jefe de Seguridad Financiera Comultrasan y pues vamos a hacerle una pequeña entrevista de cómo ha sido toda la parte de crecimiento de Comultrasan.com.io. Don Armando, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gracias José por la invitación, gracias a todas las personas también que nos acompañan en este medio de comunicación. Y quiero decirte que como Trazán Financiera tiene más o menos 22 años en el mercado, aquí en la ciudad de Bucaramanga, pero tenemos hoy en día 60 oficinas en toda Colombia. Y desde hace 15 años José, nosotros comenzamos con Geovision, comenzamos con las famosas tarjetas, la tarjeta capturada de video, la cual la instalábamos en un computador y colocábamos alrededor de 16 cámaras y eso fue un boom en ese momento. De ahí estamos hablando hace 15 años, comenzamos con las cámaras obviamente análogas, todavía no existía la tecnología IP y no fue muy bien, porque por ser esto una entidad financiera o una entidad que hace presencia en Colombia, tenemos que desde Bucaramanga poder comenzar a observar lo que estaba pasando afuera. Entonces desde ahí comenzamos con esa buena experiencia con Geovision. O sea que nosotros ahorita en Bucaramanga tenemos una central que llaman todas las otras oficinas. Sí, hoy en día con la evolución tecnológica que ha tenido Geovision a lo largo de los años, de más de 15 años de innovación, de saltar de la cámara análoga a la cámara IP, saltar del H.264 al H.265 donde se comprime más el video y la facilidad de los software de Geovision que es una fortaleza que ninguna marca, ya por la experiencia que tenemos en este ambiente, ninguna marca de las conocidas en Colombia a nivel también mundial, nos ofrece un factor diferencial que es poder nosotros desde acá tener el control y no solamente nosotros, porque también lo tenemos tercerizado a una central de monitoreo de alarma, tener el control de más de 1.200 cámaras que tenemos instaladas en toda la institución. Entonces desde acá, bajo los software que Geovision nos proporciona, que son software que cumplen también con las normas de seguridad de la información, que la misma superintendencia hoy en día en Colombia sí o sí exige a entidades financieras como esta que pila por la superintendencia de economía solidaria. Entonces esos software cumplen con los requisitos e integramos cada una de las oficinas y tenemos en tiempo real lo que está sucediendo. Te cuento algo, si una cámara sale de servicio nos genera una alerta, nos envía un mensaje, un email, no solamente a mí, porque yo estoy en este momento estamos aquí contigo, estamos conversando sobre este caso de éxito, pero en este momento la central de monitoreo le están llegando las señales en directo, en vivo, si alguna cámara sale de funcionamiento o también si la cámara es saboteada o ha sido también tapada. Entonces digamos que eso es una gran ventaja que hemos tenido con este producto y con la innovación tecnológica. ¿Cómo ha sido la sensación del soporte de la marca como tal? Bueno, desde el principio, con el ingeniero Julio allá en la ciudad de Bogotá, siempre es obicio en su política, considero que es una política de ellos, es que exista un acercamiento entre la marca y el cliente final. Hay empresas que no les gusta eso porque sienten cierto celo, recelo, porque el integrador que es el que está en la mitad de pronto puede sentirse que en cualquier momento es desplazado por la marca. Y una de las cosas importantes que yo valoro de este modelo porque tenemos una conexión directa entre fábrica y cliente final. Obviamente hay un integrador por el cual nosotros accesamos o compramos los productos YoVision, pero no dependo de ese integrador para tener un soporte directo. Bueno, porque en Mucaramanga estás tú y si nosotros tenemos alguna inquietud si queremos hacer un desarrollo nuevo, si queremos hacer un proyecto nuevo, tenemos la ventaja que nos pueden prestar las cámaras, el software, probar y si no funciona, pues adelante. Entonces, digamos que ha sido una gran ventaja ese soporte técnico y más que tenemos una oficina acá en Mucaramanga. Claro que sí, y contamos también con las oficinas en las... Ah, sí, claro. Digamos que en Barranquilla también tenemos un ingeniero muy bueno. Bueno, ya después, antes de pandemia no tengo contacto con él, pero en Barranquilla también tenemos un soporte bueno en Bogotá, que es donde tenemos, digamos, oficinas también y ustedes tienen también, hacen presencia en esas ciudades. Claro que sí. Bueno, bueno, Normando, de verdad que quiero agradecerle por el espacio, por habernos permitido tener esta charla y, pues, seguir contando con este caso de Chito tan importante para nosotros. Como marca. Gracias, José. Y a todas las personas que van a tener acceso a esta información, pues, es una empresa grande, financiera como otras, y los grandes se unen también con los grandes. Gracias. 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 Gracias.